¡Ey! ¡Bienvenida a Jensi! ¡Ay, Erick! ¡Muégalo, muégalo, muégalo! ¡Eso es Jensi! ¡Lacúdalo! Mírame, moreto. Mira, 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 mira. Venga, mira. Así. Para allá. Uno, dos, tres. Erick, yo quiero que me enseñe a bailar. Vaya, Erick. Ese es bachata, la Uzi, ¿verdad? Sí. Sí, sí lo es. ¿Cómo dice? Bailar con Cochi. Es que yo soy una piedra, Erick. Ah. Ok, mira. Hace como que está grabando un TikTok, Cochi. No, no, se mueva. Es que la cajilla es así. Dos pasitos para allá, dos pasitos para allá y así. Deja que te guíe, Erick. Tres para adelante, tres para atrás. Tres para donde sea, ¿ok? Venga. Señores. Venga. ¿Para dónde va? Esto sí es para el... Ay, y Laura, y Laura. Es que yo me imagino a Erick una fiesta patronal. Fíjate que yo no bailo, pero sí me gusta. Me gusta bailar. Me gusta bailar. Sí, sí. Pero Erick como que se agacha más. Ah, sí, porque estoy muy grande. Es que yo no mando pelo. Sí, sí. ¡Sí, sí. Sí, sí. Sí.